bueno dice sabroso delicioso i am well i am fine ok en lugar de decir well ok i am well i am fine solo no solo fine vea i am acuérdese de responder de forma larga ok ok hoy si terminamos con ustedes todo verdad cuál fue la última parte que nos quedamos a usted no estuvo ayer verdad jose no no pude estar allá ok estaba celebrando el cumpleaños de su hijo me dijo no ese fue dublas a ese fue dublas yo estaba manejando ayer andaba haciendo un mandado ok bueno que pero qué bueno entonces que ya se conectó vamos a hacer un pequeño repaso para recordarnos van a disculpar que hay ojo con otros grupos pues ya respondemos casi todo y con ustedes pues tengo que estar borrando las respuestas para que no solo no solo las tengan ahí verdad a bien fácilmente sino que también pensemos un poquito sobre la sobre las preguntas ok nos quedamos entonces en qué parte carlos cuál fue la última parte que vimos nos quedamos en los de la hora nos quedamos en la prueba de eso no creo fueron dos horas no creo que hayamos avanzado solo hasta acá vimos este vídeo bueno the rising and falling the rising and falling the rising and falling the rising and falling sí 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 eso sí vaya entonces no podemos quedarnos en la hora porque la hora son las primeras lecciones verdad entonces el vídeo ya lo vimos este con knowledge check hicimos este ejercicio carlos ese ya estuvo verdad sí ok vimos el vídeo de wh questions yes yes or no yes yes vaya veámoslo una vez más para recapitular donde nos quedamos after you complete this assignment please share your word in our discussion forums in his questions additionally we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting let's get started by listening to a conversation between a boy and his mother which illustrates wh questions in context let's listen and practice hi mom what are you doing steve i'm cooking why are you cooking now it's two o'clock in the morning well i'm really hungry what are you making pizza mmm pizza now i'm getting hungry let's eat now let's try to make sense of present continuous wh questions we will typically use present continuous wh questions whenever we want to get information from an action that is in progress for example what are you doing right now to form wh questions we need to follow this formula wh word plus verb to be plus subject plus the verb plus ing plus some kind of compliment if we look at the images on the screen you can see a few wh questions let's analyze the first one what's victoria doing we have a wh word what then we have the verb to be is after that we have the subject victoria after that we have the verb in its ing form and then we have a question mark then of course you can see the question being answered she's sleeping now now we're going to listen to the rest of the questions and answers let's listen and repeat los angeles 4am what's victoria doing she's sleeping right now mexico city 6am what's marcos doing it's 6am so he's getting up new york city 7am what are sue and tom doing they're having breakfast brazilia 9am what's celia doing she's going to work london 12 noon what are james and ann doing it's noon so they're having lunch moscow 3pm what's andre doing he's working bangkok 7pm what's permsock doing he's eating dinner right now tokyo 9pm what's hiroshi doing he's watching television your city what are you doing it's so i'm the last thing that i would like what are you doing guys look at the images again okay what are you doing i am studying english i'm studying very good i'm studying english what else um you're writing right what what are you doing fabrizio i am watching the video i am watching the video watching the video very good i am listening que mas car y los verbos que se aprendieron estamos aprendiendo estamos aprendiendo right so what are we doing we are learning okay we're learning english uh leyendo reading we are reading we are reading ok que mas listening watching the video listening también writing pensando i'm thinking estoy pensando ah chicos tienen que inscribirse estos días ok si se puede hoy eh se pueden inscribir para el otro curso ok 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 no se queden sin inscribirse guys alright so yo le yo le pregunté a la muchacha porque me mandó un mensaje ajá y me dijo de que yo me iba a escribir le dije pero que de recursos humanos de mi trabajo le iban a dar la información solo eso me dijo solo eso me dijo bueno ustedes inscríbanse y después ven como pues se les adapta el horario verdad con el trabajo para que no les choque ok 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 ahí sí yo sé que pues no se pueden eh conectar quizás todos los días no sé si siempre van a tener la misma eh como la misma forma de de clases verdad que son dos dos horas igual ustedes inscríbanse y con el horario después pues arreglan ahí verdad no sé ok no sé cómo lo van a hacer pero pues si se inscriben por ok vamos ok ok que más están haciendo estos chicos este video este video está acá con las imágenes verdad ese mismo video es este ok 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 Ella está dormida. Ella está dormida, ¿verdad? Victoria está dormida. ¿Cuándo es en Los Ángeles? Es 4 o'clock. ¿Cuándo es? Es 4 o'clock. Es, ¿verdad? Así se responde. It is. Muy bien. Thank you, Fabricio. What is Marco doing? He's waking up. Muy bien. He's waking up, ¿verdad? Where is he? ¿Dónde está él? Where is he? He's from Mexico City. Marco is in Mexico, ¿sí? Yes. Yes. Is he in the bathroom? No, he's not in the bathroom. He's not in the bathroom, right? He's on the bed. Okay. What are Sue and Tom doing in New York? They are having breakfast. They are having breakfast. What about Celia? She's wearing a red suit. She's going to? To work. No. She's going to? No. She's going to her job. To her work. Yeah. What are James and Ann doing? Carlos? ¿Están bebiendo café? Respuesta larga, guys. ¿Qué están haciendo James y Anne? ¿Están bebiendo café? Ok, ¿están bebiendo café? ¿Están bebiendo café? Porque es mediodía, ¿verdad? No pusieron atención, guys. Ahí estaba en el video, ¿ok? What about Andrew? He's working. He's working, nice. Vamos, entonces, ya tengo las respuestas. Denme un momentito. Acabo de contestar esto, guys. Así que ustedes tienen que darme la respuesta. So, who's sleeping now? Victoria is sleeping now. What is Marco wearing? He's wearing pajamas. Very good. ¿Este sería o la última? La última. He's wearing pajamas. Acuérdense que siempre tiene que ir el verbo y el verbo principal, ¿verdad? Con ing. Ok, next. Who's having breakfast? ¿Quién está desayunando? ¿O quién es? Aquí solo pongo el nombre. Who's having breakfast in New York? Who's having breakfast in New York? she's wearing a suit suit la de los hoteles no suit nice she's wearing a suit verdad nice and finally why are james and annie having lunch james and annie having lunch because it's noon are having lunch ¿cuál sería la respuesta entonces? are third answer a, b, or c are having lunch no, are having lunch because it's noon are having lunch sería la última, ¿verdad? tiene que ir el verbo to be verbo ser o estar más el verbo con ing ok, where's Andrew working? he's working in Moscow Moscow in Moscow ok he's working in Moscow right nice next 5.11 vamos con el 5.11 lesson objectives by the end of this class you will learn vocabulary for discussing different activities repeat Jose what's the instruction or the objective by the end of this class you by the end of this class you will learn vocabulary for discussing different activities alright vocabulary for discussing different different activities different activities vayan, vean el video y yo les pregunto más cosas ok are you listening yes are you listening in this class you will yes we are listening vocabulary in order to express activities let's start by listening and repeating he's playing tennis he's riding a bike she's running he's swimming she's taking a walk they're dancing he's driving they're dancing they're going to the movies he's driving he's shopping they're going to the movies they're going to the movies she's reading he's shopping she's studying he's reading he's watching television he's studying now your task is to describe the actions from the pictures and form statements in the present continuous for example he's playing tennis you should get creative and change the he or she for names of people that you know for example for example is playing tennis Mary is riding a bike after you complete this exercise please share your work in our discussion forums now your task is to she's driving they're going to the movies nice so vamos a ponerles nombres a cada uno y me van a decir ok um Peter what is Peter doing he's playing he's playing tennis nice ok is he playing volleyball no he's not playing no he's not playing volleyball ok what is Peter doing the second he's riding a bike he is riding a bike muy bien is he running no he's not no he's not running alright ok is uh Kathy running la chica si se ve fea esa imagen guys is she running yes Kathy is she running yes Kathy is running ok what is Peter doing he's swimming he's swimming all right um he's swimming what is the lady doing she's taking a walk taking a walk okay what are they doing here here they are dancing 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 nice eh what is Kathy doing here she's driving she's driving la diferencia entre ride y drive ok hey dame ride le dicen a uno ride ride es esa esa palabra ride que es como montar ride puede montar su bike o motorcycle o también el horse si eso eh ocupamos ride para este transporte pero para los demás transportes carros trenes aviones bueno el avión se dice fly verdad pero igual en general todos los otros eh transportes se dice drive excepto las motocicletas ok cuatro motos etc ok what are they doing here in the cinema they are going to the movies they are going to the movies what is Mr. Peter doing que está haciendo Don Pedrito shopping what is the lady doing she's reading and what about the catty she is she's studying muy bien she's studying studying estudiante es student pero estudiar es studying alright studying muy bien and the other what is the man doing que está haciendo el señor she's watching she's watching movies or television ok tv tv television también ok aquí es television no let's check ok ahí tienen que escuchar el audio y ustedes me van a decir qué es lo que está haciendo cada una de ellas ok denme un momento porque como les digo que se me hicieron chicos no los veo are you there están ahí el internet guys is really bad ya vi que está bien malo no sé por qué hasta ahora es fatal así que las respuestas es según el audio verdad se me ha quedado congelado casi todo chicos un momento please just a moment estoy borrando las respuestas para que ustedes me las digan ahí estamos vamos entonces what is Mary doing según el sonido vamos a escuchar de no 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 a no 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 ¿Puedo responder a cada son? 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 ¿Qué está haciendo? she's driving muy bien she's driving number two two yes what is she doing she's swimming nice acuérdense de que hay verbos que son que terminan por ejemplo en vocal en medio de dos consonantes siempre se dobla la última letra ¿verdad? swim swimming ok por ejemplo running con doble n también ¿verdad? siempre que terminan vocal consonante perdón consonante vocal consonante siempre se dobla ok ok the third sound vamos a escuchar el otro sonido three yes she's 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 eating ajá she's eating she's eating voy a voy a poner el video voy a quitar el video ahorita chicos porque se me está trabando todo ok she's 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 El otro sonido. Vaya, ¿cuál era la cuarta? ¿Alguna idea? A saber, ¿verdad? Watching TV. Muy bien, Watching TV, ok. En esta me han preguntado varias personas porque no saben la respuesta, entonces pónganlo así, copian y peguen para que no tengan problemas en sus respuestas. Así lo pueden dejar, ok. She's watching television. Y el cinco, ¿qué escucharon que estaba haciendo? She's dancing. Muy bien, she's dancing. Six, vamos a ver el sexto. Seguimos. ¡Ahhh! Gracias. 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 Next Wednesday night. Five. Six. 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 que estaba haciendo she's riding a bike nice she's riding a bike riding no riding hey she's playing tennis y en la última hey any idea que podría estar haciendo shopping muy bien they are shopping de hecho es typing ok she's typing está digitando typing typing si gustan le pueden tomar una captura de pantalla para que sepan cuál es la respuesta correcta ok 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 driving swimming eating watching tv dancing riding a bike playing tennis and typing ok preguntas chicos con esta porque en la última es typing y no shopping es typing typing si es parecido vaya ahí está jugando tennis la última oiga oiga si pareciera que estuviera comprando pero no está está typing oiga como una máquina de escribir exacto esos videos son viejitos yo creo que como que era máquina de escribir como dice así que ahí están las respuestas chicos ok typing a a dónde nos quedamos 5.14 en esta clase le van a leer un online chat y desarrollar skill in reading para detalles ok escuchen el video porque no se ve la imagen no se ve pero ustedes hay algo así aquí sí se ve ¿verdad? just pay attention in this class you'll read an online chat and develop skills in reading for details so let's get started reading friends across a continent así que el video nada más lo escuchan porque no se alcanza a distinguir pero ya más adelante está está el diálogo así que lo vamos a leer Kathy O'Brien chat online almost every day Meg is an exchange student from the U.S. she is studying in Mexico Kathy is in the U.S. hi there hi Meg what are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer I'm doing my homework what are you working on? I'm writing an essay for Spanish class can you chat? for a minute where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen I'm having coffee and she's reading a magazine how is your family? they're all fine my father's working outside he's mowing the lawn my mother is out shopping where's your brother? John's not home he's playing soccer in the park oh wait my mother is home she's calling me I have to go okay bye Kathy is in the U.S. O'Brien chat on friends across si se ve bastante mal pero bueno aquí lo podemos ver un poco ok what is Meg doing? ¿qué está haciendo Meg? oh perdón Kathy 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 O'Brien she's sitting on her bed she's sitting on her bed alright what is she doing aparte de estar en su cama she's doing her homework her homework muy bien what is she working on? ¿en qué está trabajando? what is she working on? she is your laptop she's working she she's working laptop on her laptop y la respuesta podría ser ok she is writing an essay for Spanish class está escribiendo right what is she working on? ¿en qué está trabajando? she's writing an essay está escribiendo un ensayo where is where is Meg donde está Meg she's internet coffee ok a café ok el café si se fijan por eso está con la tilde porque es café del restaurante ok un cafetería por decirlo así ok por eso dice café ok so she is como el ciber café ¿se acuerdan? internet café ok muy bien who is she with con quién está who is she with con quién with her friend Carmen she is verdad with her friend Carmen alright and what is Carmen doing que está haciendo Carmen she is having coffee and reading a magazine ella está tomando café ok ella Meg está tomando café pero su amiga está leyendo una revista alright so she's reading a magazine yes nice what is his father doing her father perdón her father her father is working outside very good working outside especialmente aquí que dice what is he doing outside mowing cortando el césped he's mowing the lawn right he's mowing the lawn and what is her mother donde está su mamá what is she she is she is out shopping she's shopping very good she's shopping is her brother at home no I not your brother is her brother perdón your brother is her brother so sería yes her brother is her brother at home está en su casa no he's not right where is he he's playing soccer donde where in the park he is in the park muy bien playing soccer in the park all right ahí está según este diálogo ustedes me van a decir quién está haciendo cada actividad ok 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 vaya ya borré las respuestas ahora se las muestro vamos guys ok kathy es ella ok so who's writing an essay but who's writing an essay kathy o'brien kathy o'brien ok who is having a coffee who's having coffee mc mc martin mc martin all right who's reading a magazine kathy 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 who's working outside kathy kathy father kathy father muy bien kathy father who's shopping kathy mother kathy mother kathy mother kathy y la ultima who's playing soccer jones o'brien jones Vaya, vamos a hacer una lectura, ¿ok? Fabricio, usted va primero, lo va a hacer una vez, luego lo va a hacer con José, ¿ok? Va a intercambiar, usted lo va a leer todo, ¿ok? So, flying across the continent, Megan Martin and Meg Martin and Kathy O'Brien chat online almost every day. ¿Ok? Primero con Carlos, usted Brian, Fabricio, con Carlos, usted comienza, ¿sí? Y en el otro turno usted va a hacer el diálogo de Kathy, ¿ok? Ahora usted comienza con Megan, después va a hacer el de Kathy, ¿ok? Carlos, usted lee el diálogo de Kathy, ¿ok? Y después, Fabricio, usted va a leer el de Kathy y José va a leer el de Megan, ¿ok? Megan. Ok. All right. Pay attention, guys. Espero que hayan puesto atención que es como lo estaban, como se leía, ¿verdad? So, vamos, Fabricio. Ready? Ready. ¿Pueden verlo, chicos, o se los hago más grandes? Así, así, ¿verdad? Ok. Vamos, entonces. Ok. Hi, there. Hi, there. Carlos. Hi, Fabricio. What are you doing? Hi, Meg. Muy bien. Continue. What are you doing? I am sitting on my bed while my laptop computer. With my laptop. I don't my homework. I am doing my homework. All right. Where are you working now? José, por favor, póngale mute. Ok. What are you working on? I'm writing and asking for... I'm... 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 I'm writing and asking for Spanish class. Can you chat? For a... For a medium, where are you? For a minute. Where are you? I am in an internet cafe with my friend Carmen. I am having a coffee and she's reading a magazine. How is your family? They... They are fine. My father is working. My father is working. My father is working. He is... Mire, por eso tiene la S, ¿verdad? Que dice... My father is working. Okay. My father is working. He... He is... Mowing the lawn. My mother is out shopping. My mother is out shopping. Where's your brother? My mother is out shopping. My mother is out shopping. John... 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 John, no home. He is playing soccer. Pronuncia las S, Carlos. Okay. John is... John's... John's not home. No está. Okay. Si no lees la S, no tiene el mismo significado. Juan no casa. No, no está en casa. Right. John's not home. John's not home. He is playing soccer in the park. Away. My mother is home. She is... Call me. I have to go. Okay. Bye. 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 All right. He is playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She is calling me. I have to go. Jose Cruz, usted comienza hoy. Please. Okay. Hi, there. Hi, Carlos. Jose. What are you doing? I am sitting in my bed with my laptop computer. I am doing my homework. What are you working on? I am wearing an easy for Spanish clothes. Writing an essay. Writing. Escribiendo. I am writing an essay. I am writing an essay for Spanish class. An essay. An essay. An essay. Nice. Continue, Jose. Can you chat? For a minute. Where are you? I am an internet cafe. Where are my friends, Carmen? I am having coffee. And she is reading a magazine. Or is your family? She is reading a magazine. Punto. How is your family? I am having coffee. She is reading. 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 Okay. Continue, please. And she is reading a magazine. Or is your family? How is your family? How is your family? How is your family? How is your family? They are all fine. My father is working outside. He is mowing the lawn. My mother is out shopping. Where is your brother? John is not home. He is playing soccer in the park. Oh, right. My mother is home. She is calling me. I have to go. Okay. Bye. Bye. Wait. Espere. Wait. Okay. Wait. Wait. Nice. Muy bien, chicos. Raising and falling Intonation. Vamos entonces con la siguiente parte, chicos. Ya lo tengo. Ya tengo la respuesta. Espérenme. Van a seguir leyendo, ¿ok? Continue reading, guys. Vamos con number one. Carlos. Instructions. Listen to the conversation and correct. Sorry. And select the correct answer. Escuchamos la conversación y me dicen la respuesta. Entre hoy y mañana van a estar los certificados o los diplomas, dicen. ¿Ok? No, no, no. Ok. Listen to the conversations. Check the correct answers. One. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. You're from Canada? Yes. My family's from Montreal originally. Two. Where's Mike? Uh, Mike? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. Three. Wow. It's really warm today. Yes. It sure is. And it's sunny, too. No, it's not. Look. It's raining. Oh. Oh, well. Four. Hey, Sue. How are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks. It's new. Um, where's Ms. Collins? Uh, she's right over there. She's wearing a blue dress. Oh, I see her. Thanks. All right, Carlos. What is the number one? She is from Canada. Canada, right? She's from Canada. Number two, Fabricio. Uh, she's a little quiet, but very funny. It's a little quiet and very funny. All right. Number three, Jose. Uh, it's raining, but it's warm. Okay. Uh, Sue, is Sue wearing a blue dress, Carlos? What's the answer? No, no, she's not. She's wearing a suit. A suit del hotel otra vez. Suit. Todo el tiempo me dicen suite. Suite. Les gustan los dulcitos o la suite de los hoteles, ¿verdad? ¿A quién no? Ajá. A suit. 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 Okay. Suit. Vamos con esto. Aquí sí me voy a dar gusto preguntándoles. Vamos. Aquí me tienen que dar la respuesta a, perdón, la pregunta a las respuestas. Okay. Instructions. To be able to work on this exercise, you need to read the answers first. Based on the answer, you may type. Get a type. ¿Qué? ¿Qué? Escribir. Escribir. Ajá. O quitar, ¿verdad? Especialmente en la computadora. Okay. Type. Okay. No se olviden, dice que tiene que ponerle question mark. Okay. Read for me, José. Instructions. Read for me. To be able to work on this exercise, you need. Work. 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 Con la K, okay. Work on. Work on. Work on. This exercise. Work on. Si él me dice work, no me pronuncia la K. Say work on. Work on. Work on. Muy bien. Work on. This exercise you need to read the answers first. The answers, plural. ¿Por qué no lee las S, pues? Answers. Answers. First. 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 Muy bien. Based. 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 Based on. Based on. Based on. The answer. You may type. Your question. Don't know. Do not. Do not forget. Do not forget. Do not forget to add. Do not forget to add. Forhead or forget, José. Forget. Muy bien. The question mark at the end. Get a question mark. Pregunta. El signo de pregunta. Muy bien. El signo de pregunta. Ok. Entonces, mira. Aquí dice. My name is Tim. Esa es la respuesta. Ok. La pregunta sería. Entonces, what's your name? Ok. Ok. Ayuda a Carlos con la number one. Ok. Ok. ¿Cuál sería la pregunta, guys? Carlos. Where are you from? Esa es una pregunta de sí o no. No pregunta de dónde son, sino que si son de Inglaterra. No, they are not from England. They are from Australia. Continuar. Fabricio, please help me with the next one. Ahí tiene la respuesta. We're from New York. Ah, perdón. Sería. Where are they from? Exactly. Excellent. Where are they from? Oh, sería. Where are you from? Ok. Porque dice nosotros somos. Entonces, se incluye. ¿De dónde son ustedes? Ah, somos de. We are from. Number three, José. Creo que tiene 22. How old is she? Muy bien. How old is she? Muy bien. How old is she? How. Otra vez, José. How old? How old is she? How. No es como o, sino que una a. ¿Verdad? How old is she? Carlos. How old is she? No, mi lenguaje no es español, sino que portugués. ¿Cuál sería la pregunta? Are you speaking Spanish? No. No es español. ¿Qué preguntará entonces? ¿Cómo se preguntaría? ¿Cómo se preguntaría? ¿Fabricio? What is your first language? Por ahí va muy bien, Fabricio, pero no dice what, porque sí, es una pregunta de sí o no, ¿ok? Sería entonces, is? Is your first language Spanish? Spanish, muy bien. ¿Cómo quedó, Carlos? Is your first language Spanish? No. Is your first language Spanish? Is your first language Spanish? No. My first language is not Spanish. It is Portuguese. Continue, José. Number five. No. Uh, are you, uh, Japanese? Are you Japanese? Are you Japanese? ¿Sos japonesa? Yes, I am. Hay personas que a veces dicen, are you from Japanese? No, usted no pregunta, ¿es usted de salvadoreña? No, ok, solo ocupo from, cuando digo el nombre, el país, si yo digo la, la nacionalidad, no digo from, ¿verdad? I am salvadoreña, she's Japanese, she's Canadian, pero si digo el país, entonces digo, I am from El Salvador, I am from Canada, or she is from Spain, etc. Correcto. Next. una cada una entonces guys ok choose the correct adjective to complete the sentence ok entonces como Larry is not serious he is funny he's funny continue please Fabrizio number two Jen read Jen is a really good student she is very student she is very smart good job she's he's very Jen is a really good student yo sé que se confunden en study perdón entre este verbo ¿verdad? study este study y el student el verbo se pronuncia como a y el student el nombre se pronuncia como you you student study study el verbo student estudiante study student study student repeat it repeat it study study student study student study student continue José number three my teacher is not short see tall she's tall all right my teacher isn't short he's tall okay nice continue Carlos my brother is good looking he's si es atractivo si pretty creo which one pretty 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 es para mujeres es más más para mujeres handsome es para hombres good vamos con el siguiente D me gustaría que me den las preguntas las respuestas sin necesidad de verlas de verlas okay veamos alguna letra tiene que atinar verdad vamos con number one Fabrizio instructions choose the correct answer to the question okay cuál sería la respuesta correcta is is this shoes scarf 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 sin ver la respuesta sin ver la respuesta como me diría usted no recuerdo que es scarf la bufanda sería yes yes what it is it is muy bien o no it is not pero obviamente las respuestas pueden ser una de estas tres cuál es la más apropiada Fabrizio no it is not here it's mine it's not hers verdad no es de ella sino que es mía muy bien it's not hers it's mine continue jose number two was both are this whose buts are these de quién son estas botas no sé cómo podía contestar invéntesela make it up make it up son estas tus botas o de quién son estas botas cómo diría son mías it's mine it's son de él they 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 are they are they are yours they are yours De él, de él Ya se les olvidó Los posesivos, guys Yo No, no es mía De él, digo yo De él, de él Aquí están, ve De ella De él no cambia Muy bien Las botas son de él Pero veamos cuál sería la mejor opción De esas Pero las botas son de mujer Pero hay botas de hombre también Y lo que estoy haciendo es probando Si se acuerdan de los posesivos Ok Esos son los que ya estoy moviendo Ok Pero ahí seleccione una opción Usted tiene una opción Ok, yo quiero que me den más respuestas Para practicar Ok Pero aquí están las respuestas Yes, there is Pero aquí pregunta de quién Podría decir Sí son de ella Ok De quién son Maybe there is Kathy Maybe there is Kathy Puede ser Que son de Kathy ¿Verdad? Tal vez son de Kathy Ok Ok, vamos con Carlos Armando Artis, Lisa, Globes Ajá Artis, Lisa, Globes Globes Guantes Creo que son Guantes, exacto Artis ¿Cómo respondería? No, no son de Kathy De Lisa Perdón No, Ger Artis ¿Ajá? Ajá Artis Sorry, guys Ok ¿Son estos los guantes de Lisa? ¿Cómo lo respondemos? Ayúdale Fabricio ¿Qué es Iris? Iris, no, porque son dos These are Ah, ok These are They are Lisa's Globes They are Yes, they are Lisa's Globes O no They are not Lisa's Globes Ok Siguemos con La respuesta ¿Cuál sería la más adecuada? No se miran las opciones Ok Yes Yes They are They are hers Hers Okay Tienen que pronunciar la S Chicos Las S son Si se fijan Hacen una gran diferencia ¿Verdad? Your Yours Is His Her Hers Our Ours Their Theirs Who is Whose ¿Verdad? What is What's Necesito que pronuncien las S ¿Ok? Continue ¿Jose? ¿Cómo está este Hog? ¿Quién es este Hog? ¿Cuál sería la respuesta? está es mío como diría es mío y smile muy bien iris man verdad iris más son de cat y es de cat y sería ah podría ser entonces perdón iris estoy hablando del de haris de haris catis de katia catis con la s o simplemente diría iris de ella ok pero aquí cuál sería la más apropiada i think it's yours 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 i think it's yours no comemos la s son estos los abrigos de cat y de pedro un fabricio que podría decir yes yes the the coats los abrigos son de ellos muy bien there's and cats oh sería también there's verdad de ellos si son de ellos pero cuál sería la mejor opción aquí carlos no 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 they aren there's there's muy bien there's They're ours. They're ours. Hours. Nuestros. De nosotras, ¿ok? Hours. Nice. Ya casi, ya casi, chicos. Voy a borrar esta respuesta para que ustedes me la digan. ¿Ok? Use the correct present continuous. Ok, vamos, aquí. Ocupemos el presente continuo correctamente, ¿ok? Are you wearing jeans? ¿Cómo se respondería? Are you wearing jeans? Andan jeans ahorita, guys. No, it's... Es casi que en pijama estamos en la casa. Muy bien. Sería... No, it's not. It's wearing a... It's not? Sure. Ah, muy bien. Solo, óigame. Are you wearing jeans? ¿Están ocupando jeans? ¿Usted? Are you? No, I'm not. I am not. No, I'm not, ¿verdad? No, I'm not. O yes, I am wearing. All right. Sería entonces la opción, ¿cuál? A, B o C. A, B o C. ¿Sí? ¿Cuál es la opción? A. No, B. B. No, I'm wearing a suit. Ah, ok. Ok, entonces, las dos, digamos, las dos reglas para que sea un presente continuo es el verbo to be más el verbo principal comienes, ¿verdad? Muy bien. Number two. ¿Está este señor ocupando una corbata? Yes. He is. He is. O Mr. Sims is. Respuesta. He is wearing a tie. He is wearing a tie. No, he is wearing a tie. No, he is not. Esas son las respuestas que a veces me dan. No, he is wearing a tie. Esa es una negación y al mismo tiempo es una respuesta afirmativa. No, he is wearing a tie. No, he is not. He is wearing a tie. No, he is wearing a tie. He isn't. ¿Cuál es entonces? No, he isn't. No, he isn't. He isn't. He isn't wearing. No solo. Aquí no es he is wearing. No, así no es la respuesta, guys. He is not wearing. Y siempre les insisto, ¿verdad? Porque así me responden ustedes. No, I am. No, I am wearing short, me dicen. No les pregunto qué ocupa. ¿Están ocupando tie? No, I am not. Yes, I am. ¿Ok? Tiene que ocupar el not dos veces. Are Ed and Sue wearing sweaters? Carlos. Are Ed and Sue wearing sweaters? No, they are not wearing sweaters. ¡Excelente! ¡Ay! Entonces, aquí, ¿cuál sería? No, they are, they are wearing sweaters. Sí. ¿Cuál sería, entonces? A, B, or C. Sí. No, they are not. It is very hot. Is it raining? No, it is not raining. No, it is not. No, no, it is not. No, it is not. No, it is not. O sí, está lloviendo. Yes, it is raining. It is. No, it is not raining. Acuérdense en pregunta, Carlos. Is it? Respondo, it is. No. ¿Cuál sería la respuesta, entonces? No, it is not raining. No, 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 no. No, it is not raining. No, it is not raining. It is snowing. No, it is not raining. It is snowing. Vamos, entonces, con las horas. Ya casi terminamos. Ya casi, ya casi. No les voy a enseñar, eh, no les voy a enseñar las opciones, sino que quiero que ustedes me las guían, ¿ok? Vaya, aquí. What time is it now, guys? ¿Qué hora es aquí? ¿It is? It is two. It is two. What? 220 or que otra forma lo podemos decir son dos posibles respuestas ¿cuál es la otra? it is 20 en lugar de after ¿cuál es la otra palabra que puedo ocupar Carlos? past muy bien sería entonces 20 past 20 past 2 ok ahí están las dos opciones 20 after 2 20 past 2 or it is 2.20 ¿cuál es el siguiente? it is 10 to 7 10 to 7 muy bien 10 to 7 faltan 10 a las 7 o or or it is it is 6 6 6 to 10 6 to 10 no it is 6 50 6 50 no 15 ¿verdad? ese es un cuarto ok 6 50 muy bien aquí entonces 10 to 7 faltan 10 a las 7 ¿verdad? y la otra era entonces 6 6 6 6 50 6 50 6 alright siguiente ¿cuál es el siguiente? ¿cuál es el siguiente? ¿cuál es el siguiente? 15 15 15 to 9 8 8 it is 8 45 4 4 45 8 45 ok esta es la correcta esta no a quarter to 9 esta sería la otra correcta ok vamos con la 4 what time is it here it is 11 5 11 0 5 muy bien 11 0 5 or it is it is 5 after 11 5 past 11 or 5 after 11 muy bien aquí está esta 11 no 5 también esta no ni esta ok y ella estuvo terminamos eh la vez veamos veamos chicos todo eh lo que lo que hemos estado viendo en simple present ok como digo esa es mi pelota o esta esta es mi pelota perdón perdón this is it is my ball my ball this is my ball ok esa es su pelota de ella this is her her ball her ball muy bien her ball acá la tenemos her ball ok de quien es esta dice tengo una pelota cuál es la posesión ahí my ball my verdad muy bien my siguiente tiene un perro this is my dog él tiene un perro this is his verdad sería his dog ok la teacher tiene un lápiz más grande que ella her 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 verdad her ok tengo tres balones o pelotas o globos his 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 yo yo tengo my my verdad muy bien my my como digo sus sus camisas sus camisetas son pequeñas la de ellos yo sus camisetas son pequeñas de ellos de ellos o de o de o de usted de ellos sus camisas son pequeñas de de ellos verdad de ellos aquí no aquí no está pero es there ya saben ok there sin ese perdón ok díganme en qué casos ocupamos el present continuos o para para que se se presenta continuo lo que estamos haciendo que no ha terminado por ejemplo we are having classes i am drinking water ok para las acciones del momento y por ejemplo si me está doliendo la espalda eso es ahorita también pero puede ser toda esta semana me ha estado doliendo la espalda me está doliendo la espalda ya porque ya estoy muy vieja eso es para los hábitos verdad o las acciones que están situaciones temporales hábitos que siempre uno tiene como que siempre andas buscando siempre andas hablando por teléfono siempre solo jugando pasas quien tiene hijos acá que le dice solo en el teléfono pasas para eso también ocupamos el present continuo y también para hablar sobre planes a futuro verdad que van a hacer mañana vamos voy a estar pasando tiempo con mi hija voy a estar trabajando ¿verdad? muy bien ¿qué más? vamos otra vamos con el verbo to be ok acordémonos que el verbo to be es importantísimo como preguntamos ¿estás disponible ahora? ¿podés chatear conmigo ahora? ¿cómo la preguntaríamos? ¿se acuerdan el verbo que les dije ayer? able be able ¿verdad? muy bien ¿cómo se pregunta? ¿estás disponible para chatear? ¿puedes chatear? are you able chat all right para ¿para qué ocupamos el simple present guys? ¿cuál sería la diferencia de un presente a un presente continuo? el presente ok que ustedes ya vimos con el verbo to be i am you are she is se ocupa generalmente para hablar de la de lo que en presente ok estamos hablando de las actividades que no cambian que son constantes ok yo soy yo estoy ok ¿cuál es la diferencia de ser o estar ninguna por lo menos acá en la conjugación del verbo no hay ninguna diferencia pero sí en contexto ¿verdad? por ejemplo yo soy mamá i am mother i am a mom yo soy madre alright yo estoy en mi casa i am at home la diferencia simplemente es un complemento ¿sí verdad? yes eso el verbo to be se ocupa también para ¿en qué casos han escuchado ustedes que se ocupa el verbo to be to talk about the location para hablar de su ubicación ¿para qué más? para hacer preguntas sí se usa para hacer preguntas de dónde está pero por eso para la edad para la edad ¿verdad? ok para hablar de mi ubicación i am at home ¿qué soy yo? para describir también su profesión ¿verdad? i am a teacher i am a doctor you are an architect alright eso entonces para describir a la persona ¿sí? para hablar de su ubicación para hablar de su edad ¿qué más? y cuando pregunto where are you from para preguntar de qué país por ejemplo para hablar de las nacionalidades muy bien ok ¿en qué otra cosa lo ocupamos más que todo en la descripción I am happy sí para describir a alguien también para hablar de la edad para hablar de la ubicación para hablar de dónde uno viene ¿verdad? de dónde usted es ¿qué más? ¿qué más hay? ¿qué más hay? ¿qué vaya vamos a hacer la presentación como la primera vez ok hi how are you my name is Vilma my last name is landa verde I live in Suchitoto I am 38 years old ok my telephone number is bla 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 I live in Sollapango I live in Suchitoto ok acá está una pequeña una pequeña así speaking time ok vamos a hablar un poco una presentación hi my name is Vilma my last name is landa verde and nice to meet you I am acá está lo que necesito que me digan ok hi my name is Vilma I am 38 years old I live in Suchitoto I have a daughter her name is Abril I have a song yo no tengo pero usted si dice que no tiene puede decir don't have verdad I don't have any children ok aquí está I don't have any children no tengo ningún niño ok pero si tiene hable de él o de ella ok y my telephone number is estamos yes eso es lo que vamos a decir alright Carlos Armando introduce yourself vamos a ver todo lo que han aprendido en esta sección hello my name is my name is no name is name is my name is muy bien my name is Carlos Armando I am I am I am I am es que cierre los labios I am I am muy bien I am I am I am I am 34 years years old years old muy bien years old siempre years old muy bien continue where do you live I am live in Naguizalco ah Naguizalco mire no es I am live ok puede decir I am living ok o solo dice así I live yo vivo ok o puede decir estoy viviendo como algo temporal I am living in suchitoto ok I am living ok pero no menciono I am y live al mismo tiempo ok siempre que pongo I am tiene que ir el verbo con ing recuerden esa regla ok continue I live I live I live in Naguizalco in Naguizalco alright do you have children I I don't have children I don't have any children no no tiene mejor dice mucho cuesta jose jose yeah it's it's difficult it's difficult ok and what is your telephone number dígame my telephone number is seventeen nine seventeen nine espéreme seventeen es este seventeen nine no seventeen acuérdense el team es de el team es de los menores de veinte verdad team acuérdense de los niños de los muchachos latín y el otro tí seventy seventy to seventy what seventy nine seventy nine pueden decir seventy alright seventy sin pronunciar la t seventy nine alright seventy nine nineteen muy bien nineteen póngale team porque si dice ninety se oye como noventa nineteen team póngale tilde al team ok nineteen eighty two alright eighty two eleven eleven muy bien jose cruz is your turn ok ok hi my name is jose cruz i am 34 34 34 lo mismo que carlos year old year soul year soul year old cuando tiene niño pequeñito de un año one year old one year old si de un año y si no year soul alright acuérdense cuando leemos arrastramos estas s si por ejemplo en español también decimos como estas como estas no decimos como estas igual en inglés continue i live i live in san juan apico alright do you have children i am danter his name is christian i am i have i have i have a song su hijo es varón ok a song i have a song i have a song his name is his name his name acuérdense name name his name is christian christian alright his name is christian alright what else how old is christian her how old is christian uh cuantos nine 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 he is verdad he is he is nine year old years old con la s acuérdense de pronunciar las s chicos ok las s sirven para un montón de cosas se recuerdan por ejemplo si your yours her hers our ours y también cuando denota la pertenencia verdad o la relación vea el nombre de de mi hijo my son's name por eso se le pone la s ok continue 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 ok no faltó what's your telephone number my my telephone telephone no my cell telephone number is seven 72 22 31 50 30 es que no diga 30 30 31 31 31 31 es 61 61 73 73 muy bien Fabricio, it's your turn thank you, Jose ya pueden presentarse cosas básicas yes, Fabricio yes hello, my name is Fabricio Zavala I am 29 years old and I live in a Popa department of San Salvador I don't have any children but I am married and I think that the next years we have a baby I am going to be I am going to be voy a ser I am going to be father alright very good Fabricio I am going to be father ok and my number phone telephone number phone number my phone number is 7 72 79 72 79 no 72 71 71 71 71 all right 01 13 13 muy bien excellent hey what is your wife's name her name is Karen wife's name mire el nombre de su esposa right your wife's name her name is Karen or my wife's name is Karen good job Fabricio que más que más que más guys bueno voy a pasar la asistencia porque ya casi va siendo la hora is it raining there guys está lloviendo guys en Apopa Fabricio is it raining in Apopa no it is not raining oh that's good not yet no no por el momento verdad nice is it raining in ay este pueblo now now is it raining in now is it raining Carlos yes it is raining siempre esa zona siempre siempre llueve maybe because of the volcanoes y super fresco ahí si es bien fresquito verdad ya no tanto ya no tanto pero comparado if you compare it to Suchitoto believe me hoy si es que hoy si estamos chicos ese global warming nos está pasando la factura verdad nosotros mismos tenemos la culpa chicos bueno por lo menos nosotros tratamos de de ser quizás más conscientes con el medio ambiente verdad hay personas que le vale mucho mucho más ok oh my god aquí estamos viernes 12 carlos armando no dublas dublas ningún dublas fabricio el número 6 6 perdón número 1 ok vamos con así carlos acá está carlos y vamos con jose eduardo cruz número 13 what am I doing guys que estoy haciendo what am I doing she is you are you are taking taking the attendance taking the attendance very good alright vamos a ver si como diríamos estoy aprendiendo cuántos verbos se han aprendido guys ya se aprendieron varios verbos cuántos verbos se han aprendido les dije tareas que se aprendieran unos 10 diarios cuántos verbos se puede carlos la vez pasada hicimos competencia alguna duda chicos que les haya quedado con todo lo que vimos pregúnteme de quién de quién de quién son estas botas miren acá así se pone y después el nombre de quién es esta botella de quién es el teléfono de quién son las pastillas ok a ver lo primero mucho gusto conocerte es un gusto conocerte es un gusto es verdad es un gusto como se dice este es este o esta or this it is ¿verdad? it is it is a marker it is a pen oh this is a pen ok ya después digo estos son lapiceros estos son lapiceros they are they are o puede decir también these are ¿verdad? these are acuérdense un this el otro es these alright how this and these posesivo de it como diría me gusta su cobertor del teléfono me gusta su cobertor I like I like me gusta I like el cobertor del teléfono su cobertor it's it's con la S ¿verdad? Fabricio it's I like it's cover me gusta su cobertor ok vamos a ver que vimos en la sección 3 las WH questions chicos ya las vimos igual ayer solo un pequeño repaso y nos terminamos ok también también vimos las expresiones ¿verdad? para hablar de la mañana in the morning in the afternoon at night at noon at midnight la clase de la clase es de 2 a 5 o de 3 a 5 what time is the class class it's from 3 to 4 to 5 yeah excellent from 3 p.m. to 5 p.m. muy bien ¿cómo se decía madrugada? midnight madrugada down ok down down ok ¿cómo se pregunta qué hora es? what time is it? what time is it? what's the time? what's the time? muy bien what's the time? excellent chicos I am hungry already ya tengo hambre así que creo que nos quedamos hasta aquí alright ¿hay alguna duda o algo más en que pueda ayudarles chicos? no les quedo dudas de nada ok acuérdense pronunciation guys siempre cerremos nuestros labios cuando se terminen las m's por ejemplo I am my name otra cosa otro tip que les quería dar los sonidos al final ¿verdad? las s son importantes denotan posesión denotan contracción del verbo estar ¿verdad? it is it's la contracción la s y solo digo it's solo digo eso pero yo digo it's digo su de eso ¿sí? el su ¿sí? no encuentro su tapón no encuentro su tapón ¿de qué? de la botella por eso hay que pronunciar los sonidos finales por favor no se les olvide chicos las s y los sonidos finales porque a veces dicen por ejemplo me dicen war war ese es el verbo war mire war es el verbo en pasado de ocupar ¿sí? yo ocupé en lugar de decir I work ¿sí? la palabra ¿verdad? entonces la k los sonidos finales siempre por favor exagérenlos nos vemos no sé cuándo tal vez más adelante nos encontramos no sé si yo voy a seguir dándoles la clase que lo dudo que por tres personas ¿verdad? tres personas que se conectan sigan en el mismo grupo lo más seguro es que los pasen a otro grupo igual inscríbanse chicos ¿ok? y díganle a los demás que se inscriban también porque si hay pocas personas el grupo va a desaparecer nos vemos bendiciones espero que hayan aprendido mucho guys bye 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 bye